Hola a todos, bienvenidos al canal de TGA en Spanish Canal donde subo un vídeo al mes ¿No estás suscrito? Pues suscríbete para no perderte ningún contenido Os traigo un juego, una demo, un juego llamado Spider Fox La mezcla entre una araña y un zorro Vamos a ver que tal está Desde luego sorprendente ¿Cómo se les ha podido ocurrir algo así chicos? El científico loco estaba en su laboratorio realizando experimentos Durante sus experimentos descubrió cómo combinar dos animales diferentes en uno solo Empezó a combinar todos los animales de la tierra Qué chulo Conejo y rana Una araña y un zorro fueron los dos últimos animales en combinarse Qué original, eh Y ahí está El zorro, qué te araña Sí, está malo Y vamos a manejarlo, ocurrió algo inesperado El zorro tenía tanto amor que las telarañas de la araña con las que se fusionó Podía curar a los animales Qué chulo El científico loco intentó destruirlo Pero Spider Fox pudo atrapar al científico loco con su telaraña No, graficazos Ostras Hay un animal combinado en la isla ¿Debes curarlo? ¿Debes curarlo? Zorro araña ¿Cómo mola? ¿Voy a cambiar la cara del sitio? Porque así veis lo que sale arriba a la derecha que sería como 0 de 2 y unos diamantes o unas cosas así rojos, unos rubíes rojos Hay que buscar a ese animal que está herido ¿Dónde está? Oye, se ve muy bien Está muy chulo Me esperaba menos gráficos, eh ¿Se ha herido? Ahí va ¿Eso es un perro con qué? Adelante, abajo Ahora salgamos de esta isla Los separo He separado el perro de la gallina Qué chulo Esa es mi misión Curarlos es separar esa fusión Salgamos de esta isla Vámonos Prueba con una super web en esta pared Mantén pesado Y... ¡Yipa! Vámonos Ok No Zorro araña debemos curar a todos los animales Empecemos en el bosque de las coníferas Vale, esto aumenta la habilidad que tenemos Estupendo Bosque de las coníferas ¿Me indica algún sitio en concreto? Wapping Red shining Ingerir alimentos aumenta tu recuento de tararañas La tierra pantanosa El concepto del juego se inspiró en el hijo de 5 años del desarrollador Quienes ofrecieron muchos comentarios e ideas Juntos se preguntaron que pasaría si combinasen la cosa más aterradora del mundo Una araña con uno de los más lindos, un zorro Y de esa premisa surgió un fascinante mundo de ideas Lo que comenzó con un pelito de mascota personal Se convirtió en un increíble juego que es Hoy algo para que el juegue se meta Le encantaba tocar tanto que decidí convertirlo en un juego completo Que chulo Esa es la cueva del bosque ¿Ha dicho tierra pantanosa o no? Bosque de las coníferas chicos Vamos a buscar el bosque de las coníferas Chuchu 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 Vale, mantenga ¿Qué? Vale, mantener ¡Ostras! ¡A los Spiderman! ¡Qué chulo! ¿What? Me puedo enganchar donde yo quiera ¿Dónde tengo que ir al final? Me caigo Ella no cuenta, ¿no? No, hombre Claro, no se sube tan fácil Tienes como que hacer así Hay como una distancia mínima chicos Si no, no podemos llegar Es que no llegas, ¿eh? No llegas Si no usas eso, no llegas Vale, vale, vale Incluso te impulsas, ¿eh? ¡Uhú! ¡Au! ¡Madre mía! Vaya salto he pegado ahí Sube que te sube ¡Ah! Ok Jolín No lo consigo Bueno, da igual No puedo pasar de esto Mapa de salida Tu, 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 tu ¿Dónde es? Es aquí No, no es aquí Eh, leñez ¿Dónde está el bosque de las coníferas? Ahora lo veo Vamos al bosque de las coníferas Se lo ponía aquí en grande Tu, tu, tu ¿Me voy a poner enganchar aquí? No Welcome Llegamos al bosque de las coníferas En busca de alguien más a quien salvar Hay muchos animales que curar Como este ciervo Que es como un oso O este cerdo Que es mitad oveja Creo Un, pam, pim, pam, pam, pam Hola Encuentra las tres monedas en este mapa Y te daré un mini mapa para este mapa O el mini mapa mostrará cuando hay animales combinados cerca de ti Genial Oh, hay muchos, eh Vamos a intentar salvar a todos Cuidado con los droides del científico loco No puedo pegar Solo por ser destruido por super redes Toma Uh, se ve muy gráficamente, eh Bien Nuestros primeros rubíes Mucho golpe Hay que hacer mucho golpe Se me va Este era un gato Fusionado con un caballo ¿Puedo hacer Spiderman aquí en el...? Sí, sí puedo Viii En los árboles Toma ya A ver, pues la tierra de araña se acaba Pero estoy consiguiendo comida A ver, está solucionado Toma Más 25 para siempre o algo así No nos gusta el agua Pero nada A Spider Fox no le gusta el agua Lo he visto Venga, busquemos algún animal más que esté combinado Oh Toma A papá no le gusta el agua bien que te pega chapuzones Animal, chicos De un solo golpe Ciervo y ardilla ¿Qué es esto? Minimapa momentáneo, momentáneo Corre, 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 corre Hay uno aquí, dice ¿Esta roca qué? Toma ¿Dónde está? Ah, está en la roca, está grande Creo ¿A ver si puedo subir? Hello Me indicaba un animal y así es El conejo rana ¿Esta la rana? ¿Y el conejo? Y el conejo Ahí está el conejo Ahí está el conejo Tratando un poquito de salir, chicos Ah, también se gasta lo de hacer Engancharte Tiene una capacidad de salto espectacular Va, tenemos un ciervo Ciervo normal No sé por qué le pego, pobrecito Era un ciervo normal A ver Un poco de comida Nunca viene mal Hablando de comida Mira lo que hay aquí arriba Ah, cuando hago los supergolpes Mira cómo sube Cuando hago los supergolpes Se... Se gasta muchísimo A tela de araña Así que comer Es un placer Digo, es una necesidad Y también un placer Por supuesto Otro diamantito Esto es un... ¿Qué es? Como un lince ¿Con qué más? ¿Una oruga? ¿Sí? Es una oruguita Hay 70 animales ¿70? Wow Y eso que es una demo Sabéis que yo siempre hago Vídeos cortitos Para mostraros los juegos Pero En este canal Pero Lo podéis descargar Esta demo gratuitamente Y probarlo Tengo la sensación De que es de esos juegos Que os va a encantar Vale Tenemos punto Tenemos punto De animales Más cerca por aquí Diría yo Unos segundos Estamos muy cerca Intentamos llegar Hay dos, ¿eh? Ahí se ve uno Apuntemos bien No fallemos No fallemos No fallemos Vamos Era un oso Y una nutria O algo así Yummy Yummy Venga Un animal más Chicos Hay uno para aquí cerca También nos lo estaba indicando Qué bueno Pero hay comida más rica Vale Está aquí Y por qué no lo veo Está arriba Claro Es de estos que son como un poco secretos No Está más arriba Sube, sube Sube que tú puedes No le digo a que se acabe el tiempo Sabemos dónde es Voy a romper también esto Oye, me gusta mucho, ¿eh? Sin broma Me parece muy entretenido Y me recuerda a juegos Más de cuando yo era pequeño Como Spiro de Dragon No sé si Algunos de los que estáis aquí viendo el vídeo Recordáis Spiro Spiro, Spiro, no sé Yo no puedo subir, tío Antes no me estaba cuesta uno tanto subir, ¿no? Se enganchaba y ya está A ver Claro, no sé si No hay que complicarse tanto Solo saltar y engancharse Mirad, aquí está Qué clase de animal es este O qué otros animales son estos, mejor dicho Una zaguigüeya Y una salamandra Y bueno, chicos, aquí me quedo Os he dejado con la gente más, ¿verdad? Pues tranquilos Porque este juego, este Spidefox Está gratis su demo Para que podáis disfrutar Vosotros mismos Si os ha gustado Tocad el like Comentad la cosa para decir Y suscribiros En el canal de TJ en Spanish Para no perderos ningún vídeo Que subo uno Cada mes Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente Veo ahí ¡Gusta!